Buenos días, Lucero. El procedimiento que está realizando la justicia es sobre la parte informática. Informática, hay peritos informáticos. Hay peritos informáticos que han venido a tomar nota de las máquinas, ¿no es cierto? Y están haciendo un trabajo, bueno, que ellos saben que es lo que están haciendo, tratando de saber el contenido que tienen las computadoras acá. Que puede servir, que va a servir para la causa, bueno, que es de público conocimiento. Ajá, acaba de salir uno de los empleados acompañado de un policía. Esto tiene que ver con el proceso de investigación, por dar datos, ¿qué es lo que pasó? Sí, se le está pidiendo colaboración a toda la gente que tenía acceso al sistema. Como lo dice Raúl, esto ha sido una orden de allanamiento que ha mantenido. Es un allanamiento. Es un allanamiento, sí. Así ha venido gente de Córdoba, de la División de Policía Judicial. Y nosotros, como siempre y como muchos de los empleados, colaborando en todo sentido, ¿no? Bueno, un hecho que se ha producido, ¿sí quería decir algo sobre este tema? No, que siempre nosotros estamos en contacto permanente con el fiscal, brindándole todo lo que solicita y trabajando en conjunto. Ah, un tema que ha surgido y que suena fuerte, que tiene que ver con esta decisión del Consejo de Administración. Se le quitaron los fueros a Sergio Núñez. Sí, se le han quitado, ya nos han comunicado, que se le han quitado los fueros. Bueno, ahora tenemos que hacer los pasos que siguen. Nos vamos a reunir y de acuerdo a ese comunicado, ¿no es cierto?, a ese fallo que estamos esperando, bueno, tomaremos medidas al respecto. Ajá. También, bueno, este allanamiento lo dirige el... ¿Quién dirige este? Sí, esto en horas de la mañana, el fiscal FUNE, con toda la policía judicial en este momento tiene unas diligencias y ya en cualquier momento estará regresando, ¿no? Ajá. Bueno, se trata de un allanamiento entonces. Sí, un allanamiento puntualmente en lo informático, ya que han venido los peritos que conocen el tema, ¿no es cierto?, para llevar todos los informes que tienen el disco duro, digamos, como el... Sí, sí, la información que... La información directa, para analizarlo. Presidente, hay un dato también que sonó muy fuerte el día de ayer, que es la privación de la libertad de la auditora externa de la cooperativa, de la anterior conservadora, sí. Sí, también nos he informado, nos he informado a primera hora por los medios, ¿no?, que informaron sobre ese allanamiento, ¿no? Ajá. ¿Qué lecturas realizan ustedes? Y bueno, que todo eso es propio de la investigación que están haciendo a toda la gente que está diputada, es propio de la investigación, ¿no es cierto?, que dirige el doctor FUNE y que va siguiendo los pasos a medida que encuentra pruebas y todo lo demás. Nosotros estamos brindándole casi diariamente nuevas pruebas para que se incorporen a esta causa, ¿no? Caparrós, esta es una especie de también, a ver, una suerte de trabajo administrativo. ¿Podemos decir que en la cooperativa se está haciendo una investigación administrativa profunda de estos hechos que han surgido del comportamiento de los anteriores consejos de administración? Sí, así es, licenciado. Como lo dijo Raúl, esto es del día uno que nosotros tomamos el compromiso de la administración de esta cooperativa y que asumimos con el compromiso de clarificar todo lo que ha sido la administración que a nuestro entender y en su momento pensábamos en ese momento que era así y hoy nos encontramos con una realidad muy triste para nuestra cooperativa, muy triste para nuestra ciudad, por eso el compromiso de todo el consejo trabajando tarde, día y noche conjuntamente con la Fiscalía y la Policía Judicial para que lleguemos a este fin, ¿no? Sí, Lucero, si me permite aclarar, recuerda que cuando se hizo la asamblea donde se designó al nuevo Consejo de Administración, luego de esa asamblea, recuerda que todos los delegados ahí presentes firmamos un compromiso que una vez incorporado el nuevo Consejo iba a hacer la investigación y todo lo que se encontrase iba a llevarse a la justicia. En eso hemos cumplido totalmente, encontramos irregularidades y las trasladamos a la justicia como habíamos prometido en esa asamblea general que hubo. Bueno, muchísimas gracias compañeros de tarea. A nosotros nos surgen dos preguntas también que tienen que ver con esta tarea que se está desarrollando en el plano de la investigación. Se había prometido hacer una especie de investigación profunda a través de un estudio exógeno a la cooperativa. ¿Qué es lo que pasó? Sí, lo que pasó es que nosotros en los primeros meses averiguamos a distintas entidades, inclusive a las universidades, como informamos, que íbamos a hacer una auditoría, ¿no es cierto? Sí, a eso me refiero. Pero en esos primeros meses estábamos, todo cuesta, estaba muy ajustado que no podemos invertir 100.000, 200.000 para hacer la auditoría. Así que trabajamos con el auditor externo, el contador Foresi, que es auditor, audita, que es lo que habíamos prometido, auditar. Entonces la hicimos con él y comenzamos a encontrar irregularidades, ¿no es cierto? Y bueno, encontramos las irregularidades que iba a buscar, o una entidad, otro cuerpo de contadores que hace la auditoría, iba a encontrar lo mismo que nosotros. Nada más que nosotros fuimos más profundos también. Bueno, señor. Sí, quería... Gracias, licenciado. Para agregar lo que se está diciendo, Raúl, es muy importante hacer conocer que mucha documentación no está en nuestra cooperativa, debido a que en el año 2012 y 2013 se había hecho un allanamiento y se había retirado mucha documentación. Y como lo dice Raúl, una de las partes era económica, ¿cierto? Porque aproximadamente nos habían pasado que por cada ejercicio era un promedio de 80.000 pesos. Aproximado nos pasaba. Y en ese momento estábamos muy apretados económicamente. Porque cuando le comentamos esto al fiscal Funes, él nos dijo que trabajáramos conjuntamente con él, ¿cierto? Sí. Y que posteriormente, si cabía la posibilidad, si necesitábamos saber cosas más profundas, que él nos iba a hacer el trámite para que nos devuelva esa documentación. Y por eso que uno que por ahí, en el afán de cumplir la palabra, como lo dice Raúl, desde un primer momento, es por eso que nosotros conjuntamente con el fiscal, hicimos conjuntamente también con el asesor externo una profunda investigación de lo que fue del último periodo, licenciado, ¿no? Sí, porque tiene el fiscal Gómez su poder documentación 2012-2013. O sea que por más que viniera también una auditoría quien fuese, no había que tener acceso a ese periodo, la documentación. Que posiblemente, de acuerdo a lo que vemos en la investigación que hemos realizado, también hay que haber algo en toda la documentación de ese periodo que tiene el fiscal Gómez, ¿no? La tiene en poder de él. Eso no hemos tocado nada, ese periodo, pero no tenemos la documentación. Gracias.